Música 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 Señores vamos llegando a Panteos Agua de los dioses señores Y ya les voy a contar con quien andamos Por aquí, pero miren Toda la gente que ven son la gente ahorita que Está entrando Es como Se llama, a entregar comida A los penales De los que tienen privados de libertad, así que Señores nos vamos a quedar por aquí Y ya van a ver el amigo Que andamos hoy aquí, así que Pásenla bonito Bueno señores, aquí andamos con Bienvenidos Welcome to that pool, a Panteos pool A Panteos Hey, what's up Say hello Hello Para mi canal Camila y Josué Delgado Yeah, Camila y Josué Delgado Delgado It's very excellent Yeah Brother, de que país eres tú? What are your country? Soy de Estados Unidos United States Si Ok, it's American Si, si, si No Asiatic Pero mis padres son de Hong Kong Hong Kong Ok China China Yeah It's very excellent Hong Kong Yeah, really good Really good This moment goes Ok, let's go Ok, señores Miren Me encontré al brother Venía de dejar a mis hijas Y dije yo Ok, yo lo he visto con Willy Walkie Dije Wow Haciendo un videito de la piscina Él quería venir a conocer Venía caminando I'm going to have to go to that side This This water is natural Yeah, natural water Yeah, it's natural water Because This pool And 200 years Uh-huh In construction Uh-huh It's a long, long time My father My grandfather Is swimming in the pool Wow Been around for 200 years, guys Si, señores That's amazing Look at everybody right here Y allá hay unos chorros Look up Let's go Hay unos chorros para que te puedas bañar Oh, wow Waterfall too Yeah Una cascadilla Eh Ahí es para que te hagas masaje Oh, for masaje Si Hey Hey Oh No, the The water no, no es como, porque aquí se, ahí si, ahí se sienta, se sienta, oh, en la pool and the fish pedicure, in the pool también, oh, fish pedicure, yeah, oh, wow, wow, so, yeah, it's like a, sort of like, you can get a massage right here, yeah, in el chorro también, shower, yeah, shower, it's free, it's only free, all free, every day, and 316 days a year, that's incredible, si, yeah, let's go, let's go, look, look at here, check it out, oh, the fish, yeah, because it's the different fish in the pool, tiger fish, anguilas también, yeah, yeah, mini fish, wow, okay, okay, let's not waste any more time, let me go in the water, this moment, yeah, I'll go over there, okay, let's go, let's go, let's go, you pack back here, no problem, no problem, yeah, no problem right here, yeah, yeah, no problem, this water is very cool, yeah, yeah, that's fine, I'm fine, that it's really cold, but I want to take a picture, like it, like, although I love the brother, look, super excellent, so, let's ask the channel, so, let's go to the channel, so, let's get to the channel, let's go, I'll leave the description of this video for you to see, como estaba mi olguita ya la grabamos ya la grabamos comiendo en united states no no hay lugares como eso aquí hay otro lugar que cuesta 1 dólar se llama zapuapa y es excelente también pero lo que pasa es que es muy increíble porque ahora que he encontrado esto voy a volver a Santa Ana y pasar más tiempo en Santa Ana ahora que he encontrado esto voy a volver a Santa Ana y entonces, porque hoy fui a Chau Chihuahua y tienen una laguna ahí, mucha naturaleza así que Santa Ana es un buen lugar para venir aquí y estar en un par de días la Santa Ana es excelente, ¿me gusta? sí, porque tienen mucho, como dije, tienen Chau Chihuahua y es realmente, realmente increíble es tan verde, aquí está realmente verde pero ahí tienen la laguna, así que puedes ir a relajar ahí y luego, es una ciudad pequeña ¿Has visto en Tazumal? sí, lo hice, ayer sí, lo hice, sí, lo hice sí, lo hice sí, lo hice creo que voy a bajar en esta agua sí, esta Santa Ana se caracteriza porque el café es el mejor café es el mejor café es el mejor café sí, la Starbucks es la finca de café aquí en Santa Ana sí sí sí, la Starbucks café, ¿qué es de Santa Ana? sí vamos a ir al agua señores, se va a meter a la piscina él está contento porque me dice que ya en Estados Unidos pues no hay lugares así sí como gratis, aquí sí vamos a ver no creo que usé los gogles veré más tarde sí vamos a ver vamos a ver cómo es no es profundo aquí, ¿no? ¿cuál es profundo aquí? sí, dale es caliente es caliente es caliente es caliente es caliente es caliente sí wow es genial se hace tan bueno es lo mejor que tenemos aquí, hermano vamos a la bala vamos a la bala la bala pues tuvimos la suerte de encontrarnos al brother de aquí y le dije yo, ok, te llevo y lo trajimos él es de Estados Unidos, pero su familia es de Hong Kong así que mire ahí anda disfrutando I like oh yeah, I love it I love it oh man, I love it the water feels so good yeah man, this is so good aquí anda contento porque pues nos contaba de que va a estar unos días aquí y otro día va para Sonsonate va a visitar las playas va a visitar el Tunco y pues es lo bonito anda grabando ahorita bajo el agua dice que carga el protector porque se le arruinó una GoPro 4 que cargaba dice está rica el agua usted está rica el agua usted no es café usted todos los días viene eh ahorita sí el segundo día ya está viviendo yo antes venía todos los días pero ya después como que dije pero voy a estar viviendo todos los días ¿cuánto nada? ¿cuánto nada? una hora una hora una hora sí solo de aquí para acá sí hasta allá por la rodilla no por aquí ah sí eso ayuda mucho saludito entonces vayan miren que aquí viene la gente hacer terapia también hermano esto es increíble esto es increíble esto es increíble hermano esto es tu canal porque mis personas suscriban a tu canal ok muchas gracias y hermano los salvadorianos son tan hermosos todos están tan hermosos todos están tan hermosos y te explicaste a mi por qué los salvadorianos son tan hermosos ¿estás muy hungry en este momento? en este momento sí vamos a grabar algo sí hungry ok vamos a comer sí ok tu nombre y tu canal Eddie es Eddie Wanderlust ok en tu teléfono en tu teléfono en mi teléfono ok ok para que la gente se suscriba te querías que bueno no tengo los datos pero puedo no tengo los datos pero lo tengo en mis notas sí fíjense que él anduvo haciendo Thomas de todo ahí de todo ahí por debajo de agua dice que es es sorprendente dice le encanta y aquí estábamos le estaba contando yo a él de que ok así es el canal de él Eddie Wanderlust así lo pueden buscar y yo voy a dejar en la descripción tu canal el link gracias así que ahorita lo voy a llevar a comer ok vamos a comer ok vamos a ir a comer unas pupusitas señores y pues let's go this pool is very excellent oh calmate te vas a morder la lengua te vas a disfrutar ha 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 une and 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 y y t y Gracias por ver el video.